Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, cortala ya Cat, 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 cat Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, cat, cat Corta las cámaras, cortala ya Cat, 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 cat A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer con